¡Adi, adi, adi! ¡Eso, nombro, nombro! ¡Eso! ¡Como, como! ¡Eso! ¡Vengan a niveles! ¡Túdenlo! ¡A los 100! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Eli, aki! ¡Eli! ¡Vamos! ¡Túdenlo! ¡Va! 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 ¡Va, вижу! ¡Va, yo dije! ¡No teomnio tú! ¡Pensan los cuantos detenidos! ¡Fernando, serves! ¡Pensan los cuantos detenidos! ¡Gracias, morir, Senator y студ fluorescenté!